Como buena costeña, ella no tenía que reírse cuando le iban a quitar la corona, ella se hubiera colocado bien carona, bien erguida, bien rege, bien actuante, con su ceja bien trepada, hubiera quedado, y se le hubiese acercado donde estaba Bill Cosby, el hermano Nicolás Maduro, se le hubiese acercado y hubiese dicho, me parece una falta de respeto y una humillación para mi país y para mí personalmente, y cuando Pau se le hubiese acercado a quitarle la corona, y ella no hubiese permitido que se le hubiese quitado, sino que yo hubiese hecho cita, y ella no se le hubiera quitado, la vi a la otra, y no le mira la cara, sino que se le da, toma, póntela, te la regalo, porque al fin y al cabo fue robada, pero recuerda que siempre soy Isabel en mis universos, tú no eres más bella que yo, tienen que haber sido colombiana, y eso es imposible, se la tiran en el suelo, me vuelve, cuando recojo mi pelo, mi amor, salgo moto, y me vengo, en una moto, moto tal, cierre, la canta clara.